Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks En esta ocasión te traigo como activar supresor en celular realme Ya había traído un tutorial de este estilo donde te enseño el supresor de los realme en general Pero lo hice por medio de un realme C11 2021 Ahora te traigo una actualización específicamente para realme 9i Y si sale un poco diferente por eso es que quise hacer el video Recuerden como activar el supresor en realme 9i Nos vamos rápido con el tutorial y simplemente nos vamos a meter a configuración Ya saben que nosotros para meternos a configuración lo hacemos rápido por medio de la barra de notificaciones La desplazamos hacia abajo y de ahí nos vamos a meter a configuraciones en la tuerquita que sale en la parte superior De ahí vamos a bajar y a desplazarnos hasta la parte de abajo donde tope el menú Ya están en configuraciones, aquí nos vamos a meter donde dice ajustes adicionales Que sale exactamente aquí, nos metemos y de ahí solamente nos vamos a desplazar Vamos a buscar la opción que dice accesibilidad que en este caso está aquí Nos vamos a meter en accesibilidad, nos vamos a ir hacia abajo de accesibilidad Nos vamos para abajo y vamos a buscar la primera opción que diga puntero del ratón grande Aquí sale y solamente lo vamos a activar aquí mismo en la opción de acciones interactivas Que sale aquí en accesibilidad interactivas, activamos puntero del ratón grande Nos vamos a meter a la opción que dice accesibilidad con interruptores que sale aquí Ok, nos metemos accesibilidad con interruptores y lo vamos a activar Donde dice accesibilidad con interruptores lo vamos a activar, le ponemos aceptar Y nos va a sacar todo esto, solamente le vamos a poner en siguiente Siguiente Dos botones, le vamos a poner en un interruptor Siguiente Búsqueda lineal Siguiente Asignar un gesto, no vamos a asignar nada Le ponemos siguiente Nos asignaron botones Aceptar Y aquí le vamos a poner Elegí la velocidad de búsqueda Le vamos a poner en personalizada Muy importante esta parte donde dice Elige la velocidad de búsqueda Ok, antes lo poníamos en lo que es rápida Y si, lo vamos a usar en rápida Pero lo vamos a poner en personalizado Y le vamos a poner demora de 0.001 Ok, 0.001 Y le vamos a poner en siguiente Aquí nos sale esto, le ponemos solamente en siguiente Se completó la configuración, le ponemos finalizar Ok, ya acabamos esa parte y nos vamos a ir para atrás Y aquí mismo en accesibilidad Vamos a meternos donde dice retraso de pulsación prolongada Y lo vamos a dejar así donde dice corto Ok, lo vamos a dejar tal como sale en corto Después vamos a bajar a la parte donde dice aquí mismo Donde dice haga clic Cuando el puntero se detenga Este nos vamos a meter ahí y lo vamos a activar Ya que lo activemos Este si lo vamos a poner en largo Ok, un segundo Este lo ponemos en un segundo Tiempo de latencia Y nos vamos a ir para atrás Después aquí mismo nos vamos a ir para arriba Y como ya configuramos acceso con interruptores Ahora nos vamos a ir al menú de accesibilidad Y aquí te voy a explicar Si activamos esta función rápida Miren por ejemplo lo vamos a activar Nos va a salir aquí abajo Como ven, miren lo voy a desactivar Y nos va a salir aquí en esta parte de nuestra pantalla Del celular Android Lo activamos Miren vamos a activarlo Aceptar Y nos va a salir aquí Es como un acceso Es el acceso de accesibilidad rápido Miren si nos salimos Y nos metemos ahí Nos salen estas opciones de asistente Configuración de accesibilidad Encendido, bajar, subir volumen Apps recientes, configuración, notificaciones Es como el acceso rápido Como si tuviéramos el menú Pero para meternos a accesibilidad Totalmente rápido Solamente le ponemos así Y es por si tu lo quieres tener en la pantalla Y arreglar alguna configuración de más o eso Ok, nos metemos nuevamente a ajustes Donde estábamos Ok, nos metimos aquí en la tuerquita Recuerda, no se borró Bueno, nos metemos a configuraciones Vamos a desplazarnos a la parte de hasta abajo Y nos vamos a ir a ajustes adicionales Ok, y estábamos en accesibilidad Y bajamos a donde diga Ok, estábamos aquí Accesibilidad con interruptor Ya lo pusimos Y menú de accesibilidad Este lo vas a activar Si tu quieres tenerlo aquí abajo No te estorbe nada No te va a afectar nada al celular Pero es una forma de entrar rápido A las configuraciones Y borrar las cosas que no te gustaron hacer Pero nosotros lo vamos a desactivar Para seguir el tutorial Tu puedes hacer cualquiera de las dos cosas Nos vamos para atrás Y aquí ya nos vamos a salir de accesibilidad Nos vamos uno para atrás Nos vamos a ir a donde estábamos al principio Que es ajustes adicionales Nos vamos a ir para atrás Para que tú veas donde me metí Recuerda que es el menú principal Nos vamos a ir hasta la parte de abajo Donde dice ajustes adicionales De ahí Ya estamos aquí Ya nos metimos accesibilidad Ahora ya no vamos a hacer eso Nos vamos a meter donde dice Teclado y método de entrada Este recuerden que es el bonus extra Que les traigo siempre Y de aquí vamos a desplazarnos todos Todo hasta la parte de hasta abajo Donde dice velocidad del puntero Aquí en velocidad del puntero Lo vamos a subir todo Todo Con esto va a dar velocidad al puntero ¿Cuál es el puntero? Recuerden que hemos dicho muchas veces Que esto es para cuando tú conectas a un mouse Para cuando conectas un mouse Ok Pero yo he notado Muchos hemos notado Que cuando subimos esto de velocidad del puntero No sé por qué Aumenta como que la sensibilidad Un poquito del juego En este caso es Free Fire Así es que yo te recomiendo Que lo subas al tope Y te recuerdo El supresor hace que las balas Cuando tú subas los tiros a la cabeza No se salgan de la cabeza Si no se mantengan en la cabeza O sea no se te salga volando el tiro Pero recuerda Yo solamente te traigo el tutorial Tú decides si funciona o no funciona Y si funciona Déjalo en la cajita de comentarios Y esto sería todo con el video Solamente toca salirnos de aquí Salimos Salimos Y cerramos completamente todo Con eso Terminamos De activar lo que es el supresor Recuerda Déjame cualquier comentario En la caja De comentarios Y trataré de respondértelos O hacer un video Si es necesario Bueno pues eso sería todo Con el video de hoy Sin más por el momento Me despido Recuerda Yo soy Sweet Nos vemos para la próxima Bye 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 Gracias.